Cochinola, ya tú sabes, cochineando, DJ Nelson, Raffi Mercenario, Coyote. Después de irme en aquel vacilón, me llamo a Mercenario callando rumbo. Le dije vamos, llámate al combo, que esta noche nos vamos pa' flow. Vamos a cochinear, sígueme pa' flow, vamos a cochinear. Llámate al DJ Nelson, voy a cochinear. Tócame al escenario, voy a cochinear, voy a cochinear. Vamos a cochinear, sígueme pa' flow, voy a cochinear. Llámate al DJ Nelson, voy a cochinear. Tócame al escenario, voy a cochinear, voy a cochinear. Cochinear, 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 cochinear. Entro pa' la disco bien activado, Coyote Rich y Rich me pasan por el lado, Subo pa' la barra del VIP, Me encuentro en una esquina a mi pana JT, Me dice que chino la que tú haces aquí, No solo el celular, te iré aquí, Me dice mira cochi donde tú estás, Recuerda que esta noche tenemos que cantar, Me dice para el celular que acaba el de llegar y yo le digo, No, yo quiero cochinear, 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 количеar,jonjiar. En este verano voy a cochinear, Voy pa' la piscina, voy a cochinear, Voy pa' la playa, voy a cochinear, Mi mamá Diana Sopa cochinear, Bailar mas joyote que eres cochinear, Bailar mas yeti que eres cochineal, Mayamba Richie Rich quiere cochineal Mayamba Cantimán quiere cochineal Nos fuimos cochineando Nos fuimos cochineando Nos fuimos cochineando Nos fuimos cochineando Cochineal Cochinola Ya tu sabes Cochineando Día Inerso Capi Mercenario Cochinola Nos fuimos cochineando 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video